Muy bien, encantado de estar con vosotros. Lo de encantado me imagino que debe ser por estar con nosotros más que por la situación que atravesamos, ¿no José Luis? Pues sí, la verdad es que es muy duro. Estoy escuchando lo que estabais hablando. Y mira, había un artículo, el artículo 214 del Código Penal, antes de 1995, que decía que son reos de rebelión los que se alzaren públicamente para cualquiera de los siguientes fines. Y uno de ellos era declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Bien, este artículo fue derogado, desaparecido del Código Penal por Felipe González. De tal manera que declarar la independencia de una parte del territorio nacional no es rebelión salvo que exista violencia o intimidación. ¿Qué pena tenía aquel delito? Tenía de 6 a 12 años. ¿De 6 a 12? Tenía prisión mayor. De 6 a 12 años. En prisión mayor estamos hablando, claro, luego a partir de aquí fue el Código de Belloc, donde desaparece este tipo. Es decir, ya no se puede decir que declarar la independencia de parte del territorio nacional sea un delito de rebelión, que llamamos rebelión impropia, si no hay violencia o intimidación. A continuación vino Zapatero. Y Zapatero lo que hizo fue suprimir el artículo 506 bis del Código Penal. ¿Qué decía este artículo? Que penalizaba con prisión de 3 a 5 años en habilitación absoluta a quien, careciendo de competencias, convocase o autorizase elecciones generales, autonómicas o locales. Es decir, aquí lo que hace es despenalizar la convocatoria de un referéndum. Convocar un referéndum para la independencia ya no está tipificado en el Código Penal desde Zapatero. A todo esto pasa Aznar y para Rajoy y hacen bueno estas dos modificaciones que son gravísimas. ¿Qué ha hecho Sánchez? Sánchez ha dicho, bueno, vamos a derogar el artículo 544 sobre la sedición. ¿Qué penaliza este artículo? El que impidiera la aplicación de las leyes sin violencia o intimidación. Hemos visto antes que declarara la independencia. Si no había violencia o intimidación, pues ya no era delito de rebelión, pero nos podemos agarrar a este otro tipo. Impedir la aplicación de las leyes sin violencia o intimidación. Bien, viene Sánchez y lo deroga. Y lo sustituye por otro que dice que el que atente contra la paz pública con violencia o intimidación. Es decir, resumiendo, ahora es legal impedir la aplicación de las leyes si no hay violencia o intimidación. Es legal convocar un referéndum de segregación si no hay violencia o intimidación. Esto es a lo que hemos llegado. ¿Qué es lo que se prevé próximamente por parte de los independentistas catalanes? Pues, hombre, impedir la aplicación de la ley o declarar la independencia o hacer un referéndum o las tres cosas al mismo tiempo sin violencia o intimidación porque ya no les podemos ni regañar. Es una falta de educación. Entonces, con lo que estás explicando, me encaja aún más otra de las cuestiones que estamos contando en el programa desde hace mucho tiempo y que, de hecho, acaba de intervenir Gus Leal, el portavoz de Jucil, de la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, y que ha dicho que, efectivamente, sus efectivos, por ejemplo, en Cataluña, se están viendo mermados. Claro, si tú puedes convocar un referéndum, si tú puedes declarar la independencia, si tú puedes declararte al margen por completo de España, siempre y cuando no lo hagas con violencia y no hay nadie que te impida hacerlo, la violencia, evidentemente, sobra. Es que no la necesitas. Por lo tanto, si tú retiras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y les permites todo esto, por la vía de la espenalización, les acabas de abrir las puertas para que hagan lo que quieran. Exactamente es eso. Es decir, ahora, ¿cómo podemos tipificar la declaración de independencia del Parlamento catalán? Pues no existe delito. Había un delito que lo tipificaba, pero ya no existe, salvo que se pongan a pegar a los guardias civiles o a los porteros. Si no hay violencia, Sánchez ha despenalizado todos estos comportamientos. Y esto tiene una segunda lectura. ¿Qué va a ocurrir con las sentencias ya dictadas? Bien, el Tribunal Supremo tendrá que ver si con los hechos probados de la sentencia del procés se puede adaptar a esta nueva versión del delito 177 que quiere reformar Sánchez. ¿Qué es lo que exige este tipo? ¿Violencia o intimidación? ¿Qué es lo que hizo el Tribunal Supremo para no aplicar la rebelión? Es decir, que la violencia o intimidación que hubiera habido durante todo el proceso no tiene nada que ver con la declaración de independencia. Es decir, que estaban desgajados. ¿Qué tiene que hacer esta vez? Bien, si esa violencia que se declaró probada, acordaos de aquella letrada de la Administración de Justicia que resultó retenida por una manifestación, etcétera, ver si esos actos de violencia están conectados al nuevo delito, que es sobre la paz social o sobre el orden público. Bien, en caso de que se diera esta conexión, yo veo que solamente los Jordis que fueron los que organizaron aquella manifestación podían estar implicados en este caso, pero los demás, dado que no se les acusa de haber empleado violencia o intimidación, no tienen a priori en este nuevo tipo del Código Penal. Con lo cual, la situación de indefensión que tiene la gente que defiende el orden constitucional es máxima, José Luis. Bueno, es que ahora hemos dado una situación... Vamos a ver, el Código Penal está, entre otras cosas, para proteger los derechos reconocidos en la Constitución. El artículo 2 habla de la unidad indivisible de España. Y los derechos de rebelión y sedición estaban pensados para defender ese bien jurídico que es la unidad de España. Al haber derogado el delito de sedición y al exigir solamente violencia, pues ese artículo, ese principio, ese derecho constitucional, bueno, que es un hecho, no es un derecho, es un hecho constitucional, que es la unidad de España, queda absolutamente desprotegido. Ahora, cualquiera puede atentar contra la nación española siempre y cuando no emplee violencia o intimidación. A mí me recuerda mucho a la situación de Hitler con la Constitución de Weimar. Lo que hizo fue dejarla en vigor para arraírse de ella, es decir, para que no se aplicara. Esa es la mayor humillación que puede tener un pueblo, tener una Constitución y que sus gobernantes se rían de ella. O la misma situación que se dio con Stalin en la Constitución del 36. Dictó una Constitución para arraírse de ella, para no aplicarle, para que todo el mundo tuviera claro que ahí no se aplicaba el Estado de Derecho, se aplicaba la voluntad de quien gobierna. Y para ello basta conquistar el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, que es lo que ha dicho Cándido Pompilu últimamente. Que él le pusieron como fiscal general del Estado para arreglar el problema de ETA y ahora le van a poner el presidente del Tribunal Supremo para arreglar el problema de Cataluña. Es decir, para ellos la ley es un estorbo para conseguir los fines políticos, concretamente mantenerse en el poder o llegar a él. José Luis, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias a vosotros.